Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a seguir y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros está don José Antonio Vera, ¿cómo está don José Antonio? Estupendamente, don José. ¿Cómo se siente hoy usted? ¿Se siente hombre, mujer, cisgénero, binario? Me acabo de enterar de que yo soy cisgénero. Leyendo aquí la razón veo que usted puede ser transsexual, que no lo sé si usted es o no, no tengo ni idea, pero cisgénero, persona que sí... Puedo serlo si lo decido, claro. Claro, si usted lo decida va al registro y ya está. Persona que sí se identifica con el sexo asignado al nacer, que solo se identifica con el sexo asignado al nacer. O sea que... Lo contrario, pone aquí, lo contrario al trans. Que es el que se cambia, ¿no? Bueno, la verdad que... ¿Qué opina de esa declaración de Irene Montero? Que luego lo vamos a ir viendo. Esa declaración institucional utilizando ese lenguaje que parecía de... Como un perdón de una persona que le faltaba un héroe. Ella tendría que cambiar ya su apellido. Ya tenía que llamarse Montera, ¿no? Irene Montera. Irene Montera. Madre mía, qué desastre. Bueno, amigos, y con nosotros hoy se incorpora, aunque ha participado ya en muchas ocasiones en el programa por teléfono, pero físicamente hoy lo tenemos por primera vez, pues a un historiador que ha cambiado, pues sobre todo, la forma de ver la historia. Había un pensamiento único, manipulado por la izquierda y por la historiografía de izquierdas. Y vino don Pío Moa con sus mitos de la guerra civil allá por el año 2000 aproximadamente, luego me dirá exactamente el año. Y nos dijo que, amigos, que no, que no, que aquí el Frente Popular no era, no formaba, la República no era una democracia formada por ese Frente Popular golpista y sanguinario. Y, lógicamente, se le echó encima de toda la izquierda. Estamos hablando de don Pío Moa. ¿Cómo ha estado usted, don Pío? Hola, bueno, aguantando marea, como todo el mundo. Usted, cuando oye a Irene Montero y su ley trans, lo que propone de que un día te vayas al registro, te conviertas en mujer o hombre, ¿qué opina? ¿Cree usted que se está acabando la civilización occidental? Hombre, espero que no. La verdad es que es una especie de reinado de la estupidez, porque es pura estupidez, o sea, no es nada. Y esta gente o tenía que estar en el manicomio o en la cárcel. En la cárcel, en el manicomio por las estupidez que dice. Y en la cárcel porque intenta perseguirnos a los demás, imponernos sus tonterías, multarnos, acosarnos. En fin, esto es una cosa tremenda. Pero eso se está dando a todos los niveles, porque estamos en un nuevo totalitarismo que no solo trata de dictarnos el pensamiento, trata de dictarnos los sentimientos. O sea, ha pasado eso del delito de odio, pero ¿cómo puede haber delito de odio? ¿Cómo puede decirle a alguien a quien odia, a quien ame o no sé qué? ¿Cómo puede decirle unos politicastros? Es una cosa indignante, ¿no? Si uno lo ve como... Usted sabe que quieren coger, imaginemos que un señor, por ejemplo, yo mismo, mañana voy al registro civil y digo que me siento mujer y que mi DNI ponga que soy una mujer. Si yo ya tendría derecho a utilizar, por ejemplo, los urinarios de mujeres, si me viene una mujer a mí y en un urinario de mujeres me monta un pollo diciendo que yo no puedo estar ahí, yo puedo denunciar a esa mujer porque me está discriminando por motivos sexuales. Hasta este punto estamos llegando sin cambiar en absoluto mi apariencia ni nada. Nada, nada. Usted directamente como está ahí con la corbata y todo, con la apariencia que tiene, usted va y dice, mire, que yo me quiero llamar ahora Lola. No, no, no hace falta que me llame Lola. Digo que simplemente quiero ser mujer y ya está. O sea, puede mantener mi nombre, no hace falta llamar a ser. Ah, usted puede ser mujer llamándose Jesús. Exactamente. Incluso eso. Y todos nosotros. Y vosotros. Bueno, amigos, luego trataremos este tema porque es muy interesante, porque ahora vamos a hablar claramente de esas amenazas que ha hecho Marruecos Rabat al satrapa de la Moncloa, a esas amenazas, donde le ha dicho que, como siga por ese camino, va a desvelar la verdad de lo que sucedió el 11 de marzo. Atención a esta noticia que en breve vamos a verlo, pero antes de todo vamos a conectar con Fernando Cocho. No sé si lo tenemos ya. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Don Fernando, quiero que escuche la siguiente noticia que nos habla de que el gobierno de Marruecos amenaza a Pedro Sánchez con dar la versión real de la matanza de los trenes del 11M. Cuando gran parte del universo sabe que la matanza del 11M fue un logro asesino de los servicios secretos franceses en conspiración con parte de los españoles y la banda de Zapatero, pues, lógicamente, esto es la versión no oficial. La oficial ya la sabemos todos, que nos habló de que había sido Al-Qaeda y habían sido los moritos de Lavapiés. Pero atención, más o menos esto es lo que va a decir Mojavec VI, el rey de Marruecos, o Otami, presidente del gobierno marroquí, si Pedro Sánchez sigue por este camino. No tiene nada que ver la situación de Ceuta, para esclarecer el 11M. Todo se debe a que Estados Unidos le presiona antes de que se haga demasiado viral y se ordene una reconstrucción viral de los hechos en los que para efectos judiciales fueron militares terroristas marroquíes, cuando en realidad solo fueron obreros de la muerte de Magret, residentes en Francia y España, que actuaban por dinero que además tampoco sabían la enormidad de la matanza. Prueba de ello es que la mayoría se conocieron después de la masacre. Hay dos pruebas muy importantes en este proceso que lógicamente se ocultaron. Una de las pruebas fue el famoso contenido de la mochila que la destruyeron y otra de las pruebas del proceso también muy importante fue que se destruyeron todos los trenes. Y vamos a pasar directamente a nuestro especialista, a Fernando Cocho, nuestro especialista en geopolítica. Don Fernando Cocho, ¿Sánchez puede estar aterrorizado si Marruecos cuenta la verdad de lo que sucedió el 11M? En absoluto, porque los convenios establecidos con Marruecos y con la Unión Europea en temas de terrorismo y la propia ley de secretos oficiales le ampara que no van a salir esas informaciones. Marruecos lo que está haciendo es amenazar con desvelar o sacar a la luz documentos que demuestren la connivencia de otros servicios o el conocimiento previo por parte de varios servicios de los intentos de crear este terrible atentado. Pero en ningún momento le va a ocurrir absolutamente nada, porque tanto la ley marroquí como la ley española impiden que esos documentos salgan a la luz. Otra cosa es que la amenaza de por sí ya sea suficiente como para que Marruecos, que se salta habitualmente la ley como la torera, pues publique información muy sensible sobre las relaciones entre los servicios de inteligencia españoles, franceses y marroquíes. Ese es el problema yo creo realmente, no que vaya a decir nada verdaderamente sustancial sobre el 11M, sino sobre las relaciones geopolíticas, relaciones de inteligencia que ambos países mantienen desde hace mucho tiempo. Ese es el punto que yo creo que va a revelar o que puede revelar y puede hacer mucho daño al gobierno español. No a Sánchez, sino al gobierno español. Al gobierno español como tal. Y de esas revelaciones, ¿cómo saldría parado el Partido Socialista, que siempre ha mantenido, de que el 11M pues fueron un ataje yihadista prácticamente, como respuesta a la actuación española en Irak? Bueno, pues saldría bastante mal parado como gobierno, sea socialista, sea el PP o sea cualquiera. El gobierno que esté en ese momento en la Moncloa será el que salga peor parado, porque es el que tiene que dar respuesta a la apertura de los archivos, donde esa información está clasificada, pudieran dar luz sobre algunos de los aspectos más oscuros. ¿Le perjudicaría al Partido Socialista? Por supuesto, pero no a este Partido Socialista, sino al Partido Socialista anterior, al de Zapatero y anterior, seguramente también, por qué no decirlo, a todos los partidos previos democráticos, al Partido Popular, etc. Yo creo que realmente la amenaza estriba en que se saquen a la luz cuáles son las relaciones verdaderas entre diversos tipos de servicios para saber cómo funcionan las relaciones internacionales de servicios de inteligencia. Y eso es lo que Marruecos puede sacar y eso es lo que no le interesa para nada a España ni al gobierno español. Por último, ya es una pregunta un poco más personal. Según esta noticia, el 11M fue un atentado donde estaban detrás los servicios secretos marroquíes, los servicios franceses, en convivencia con parte de los servicios secretos españoles, con algunos de los servicios secretos españoles que tenían relación con el Partido Socialista. ¿Esa sería la versión que sacaría Marruecos a la luz pública para que lo supiera toda la opinión pública de la verdad del 11M que se ha atentado de ocultar sobre montañas y montañas de medias verdades? Realmente lo que sacaría a la luz serían los fallos de inteligencia, los fallos de seguridad, en los que se habían previsto previamente ya, se habían conocido previamente, que había unas amenazas, unos riesgos, unos problemas con ciertos grupos, grupúsculos de terroristas. Y ese sería el problema real que tendría España. Yo creo que cuando se habla de relaciones de convivencia, se habla de que hubo información que se transfirió entre ambos servicios que no se publicaron o que no se hicieron en el caso suficiente. No creo realmente, o no quiero creer realmente, a no ser que se saquen los documentos clasificados que no se van a sacar nunca, lo advierto, ya lo digo de antemano, nunca se van a sacar esos documentos, no se van a desclasificar jamás esos documentos, que en los que se vería que hubo una información previamente a los servicios avisando del problema y que evidentemente Marruecos, como conocedor que es de las redes hijadistas o redes terroristas que amenazan de cierta forma, pues pudo o no avisar y pudo hacersele o no hacersele caso. Yo creo que esa es la connivencia real que hay, no que haya realmente un documento que demuestre que ningún gobierno español o miembro del gobierno español no lucharan contra el terrorismo o permitieran ese atentado o, sería muy grave, que los servicios de inteligencia franceses supieran de ese atentado, no avisaran y es más, lo patrocinaran. Pero para eso hay que desclasificar los documentos que no se pueden desclasificar porque ningún gobierno español lo ha hecho ni se interesa hacerlo. Don Fernando Cocho, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Gracias, un abrazo. Don Piomo, ¿a qué opina usted si se desclasificara verdaderamente Marruecos amenazara o estuviera amenazando, según esta noticia, a Pedro Sánchez por desclasificar la verdad de lo que pasó en el 11M? ¿Sería un auténtico tsunami que se llevaría por delante al gobierno y al Partido Socialista? Yo creo que hasta un propio sistema. Hombre, lo que demuestra esa amenaza es que no nos han informado, que no nos han contado la verdad sobre el 11M. Y eso es una responsabilidad gravísima, tanto del gobierno del PP como del PSOE. Más del PSOE, mucho más del PSOE. Pero aparte de eso, haya sido quien haya sido los autores, lo que nos importa es el aspecto histórico. Históricamente, lo hiciera quien lo hiciera, ha habido unos ganadores. Esos ganadores han sido el PSOE, han sido los separatistas y ha sido la ETA. La ETA estaba al borde de la ruina en aquellos momentos y Zapatero la rescató, la convirtió en una potencia política. No solo eso, sino que además impulsó unos nuevos estatutos separatistas, Cataluña y tal, que luego fueron imitados por otros, y que situaban la autonomía a un paso mismo de la secesión. Que es el paso que finalmente han intentado dar, y en parte lo han dado los separatistas catalanes. Recordemos que cuando declararon la secesión mediante un referéndum, un falso referéndum, un golpista, pues por fin el rey dijo algo, hubo la posibilidad de dar al separatismo un golpe muy fuerte, y Rajoy convirtió eso en un golpe de estado permanente, que es el que sufrimos desde entonces. Todo eso tiene relación con el 11M, porque el 11M es, insisto, sea quienes sean los autores, el 11M ha cambiado la historia de España. O sea, la ha cambiado en ese sentido. Ha tenido unos ganadores que desde entonces no han hecho más que socavar, corroer y destruir la unidad nacional y la democracia. Cosas como la ley de memoria histórica, cosas como las leyes de género, eso no tiene nada que ver con la democracia. Esas son leyes totalitarias. La ley de memoria histórica es una ley de tipo soviético. Y hablando de esto, de la Segunda República, pues ese libro ha tenido mucha difusión, espero que tenga más aún, y claro, este año querían hacerlo el gran aniversario, y eso les ha salido mal. Y la ley de memoria histórica hay que entenderla como un acto defensivo. Después, no solo por mis obras, sino también de otros, pero esto ponía tan en cuestión toda la leyenda que han montado sobre la República y la guerra, que la han montado además porque les sirve de base para las políticas actuales. Todo eso empezó a venirse abajo y como no podían de ninguna manera replicar a los argumentos y los datos que hemos expuesto algunos, creo que yo más que nadie, porque me he dedicado sistemáticamente, pues han tenido que refugiarse en la ley de memoria histórica. Ellos no han podido aceptar un debate porque saben que lo pierden. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues dar por ley lo que tiene la gente que pensar sobre el pasado de España. Eso solo pasaba en la Unión Soviética o en Corea del Norte, sitios así, y tenemos aquí. Bueno, luego hablaremos de lo que quieren hacer con la Cruz de los Caídos. Sí, sí, sí. Porque es vergonzoso que ya han empezado las obras de sumación de cuerpos y luego lo veremos. Don José Antonio Vera, como ha dicho don Pío Moa, yo creo que ha dado la clave. Bueno, primero, estas amenazas que salen publicadas de Marruecos a Sánchez, diciéndole que se va a contar la verdad del 11M, y sobre todo la siguiente pregunta, el 11M que cambió la historia de España. Sí, sí, completamente, claro. Esas eran unas elecciones que no tenían ninguna posibilidad de ganar el Partido Socialista y que ganó el señor Zapatero de una forma inesperada después de ese atentado terrorista que efectivamente convulsionó a la sociedad española y sobre el que hay, pues, y ha habido muchas incógnitas y esperemos que algún día nos podamos enterar de lo que hubo verdaderamente detrás. Ahora, será difícil, ¿no?, porque son informaciones, como ha dicho tu interlocutor Jesús, pues, informaciones que son muy confidenciales, que no les interesa sacar a la luz ni a los servicios secretos de Marruecos, ni a los servicios secretos de España, ni al gobierno de Marruecos. Alguno puede sacar alguna cosa para hacerle daño a la otra parte, ¿no? Pero, hombre, ahí hubo, había cuestiones que eran muy evidentes. Por ejemplo, el señor Rubalcaba tenía información privilegiada de las cosas que estaban pasando allí, porque la tenía, ¿no? Tenía unos canales, que no sabemos, en fin, exactamente cuáles eran, pero una información muy superior a la que tenían otras partes sobre todo lo que estaba por ahí. O sea, el Partido Socialista siempre iba por delante. Iba por delante del propio gobierno de España. ¿Cuál era la fuente? ¿Era la fuente, eran los policías españoles o eran, no sé, el servicio secreto marroquí? Bueno, todo esto sería muy interesante saberlo, ¿no? Y, efectivamente, eso cambia la historia de España en ese momento y se producen una serie de cuestiones que son... Fíjese ahora que, claro, el señor Zapatero y la gente que está en su entorno como que viene diciendo, no, porque, claro, nosotros acabamos con ETA. Diga, usted no acabó con ETA. Con ETA acaban las políticas contundentes que se hacen en un momento determinado por parte de la policía española, por supuesto, por parte de los gobiernos de España, muy particularmente por parte de los gobiernos de José María Aznar, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque se practicaba una política que el Partido Socialista estaba absolutamente en contra, que era la de ilegalizar Herri Batasuna, el brazo armado, el brazo político de la banda terrorista, de la banda armada. Bueno, eso se decía que sería un fracaso, que aquí tendríamos problemas de todo tipo y, finalmente, eso se hace y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Que, efectivamente, ingresan en prisión y eso es muy importante porque las cosas cambian mucho en España cuando el brazo político de la banda terrorista es, digamos, que puesto fuera de la circulación. Y eso fue realmente lo que le hizo daño, eso y las actuaciones que se ponen en marcha, por ejemplo, contra la Cale Borroca. La Cale Borroca era algo terrible, que nos acordamos todos los que estamos aquí y nuestros telespectadores también, porque cada fin de semana arrasaban, pues no sé, barrios, pueblos, y aquello era muy complicado. Se decía que era imposible porque, como estaba ETA detrás, era imposible terminar con ello. Pero, sin embargo, se acaba con ello, con una política de firmeza, de dureza, deteniendo a los chavales y haciendo que los padres pagaran los destrozos que cometían sus chavales. Y eso se termina. Y, entonces, yo creo que por ahí es donde, efectivamente, viene el fin de la banda terrorista y lo que hace Zapatero luego es darles este final en el que ellos pueden sacar pecho y les permite hacer lo que están haciendo ahora, que es estar en una situación de privilegio en el Parlamento de España, en una posición de aliado con el gobierno de Pedro Sánchez. Pues están escuchando a nuestros invitados y vamos a seguir, y vamos cambiando de tema, porque Pedro Sánchez, amigos, ha hecho una nueva promesa que ha puesto a todo el mundo en situación de pánico, ¿no?, en el sentido de que promete en el Congreso que el Partido Socialista jamás aceptará un referéndum en Cataluña. Vamos a escucharle lo que dijo el señor Sánchez. Esas razones pueden ser compartidas o no dentro del legítimo juego democrático. Yo comprendo bien, y lo he dicho, además, en reiteradas declaraciones públicas, yo comprendo bien aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen reparos y que se oponen a la medida de gracia. Comprendo en especial a esa parte de la sociedad catalana que se sintió agredida por su propio gobierno catalán en el año 2017 y que no tiene la certeza de que esa situación no vaya a volver a repetirse en el futuro. A todos ellos, a todas ellas, quiero decirles que el gobierno seguirá actuando en todo momento con la máxima firmeza para defender la convivencia que se materializa en el respeto a las leyes, el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española. Señorías, no habrá referéndum de autodeterminación. Salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución Española y posteriormente los españoles y españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español del que me honro ser su secretario general nunca jamás aceptará ese tipo de derivados. Pues amigos, preocúpense cuando Pedro Sánchez hace una promesa porque si dice una cosa va a hacer exactamente la contraria. Por lo tanto, va a haber referéndum y si no, mire lo que le dice Rufián, más Rufián que nunca le dice lo siguiente a Pedro Sánchez. Escuche. Señor Presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que tampoco, también dijo que nunca habría indultos. Así que, denos tiempo. Pues denos tiempo, es verdad, dijo que nunca habrá indultos y los hubo y seguramente que haya un referéndum porque lo tenga pactado. Tenemos al otro lado a don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues estoy bien, estoy bien, muchas gracias. Nos alegramos mucho. Don José Luis, ¿usted cree en la palabra de Pedro Sánchez cuando dice que no va a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña como ha dicho en el Congreso de Diputados? Bueno, sus oyentes saben que a mí no me sorprende absolutamente nada el señor Pedro Sánchez. Nada, absolutamente nada. Quizá, en esta ocasión, me ha sorprendido la magnanimidad con la que nos ha tratado aquellos que consideramos un tremendo error el haber procedido a esa medida de gracia con un informe absolutamente negativo del tribunal sentenciador. pero el hecho de que Pedro Sánchez se comprometiera ante todos los españoles a no dar indultos, lo que me sorprende, además, o más que Sánchez, es toda la cohorte de opinadores, gente, intelectuales, que así mismo se definen intelectuales, lo cual quiere decir que no lo son, todos estos que cuando Pedro Sánchez dijo que no iba a dar esos indultos, no le dijeron absolutamente nada y cuando los ha dado todos se han puesto en fila a aplaudirle y a meterse con quienes como nosotros pensamos y seguimos pensando que eso es un error. mire, yo creo que no es posible la pretensión de los independentistas, lo cual no quiere decir que lo seguirán intentando, porque lo llevan intentando desde su nacimiento. Si me permite, le leo lo que dijo en las cortes el 23 de mayo de 1932 Ortega y Gasset. El problema catalán es un problema que no puede resolverse. Ha existido antes de la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista, por lo que solo puede conllevarse. No presentéis vuestro afán en términos de soberanía, sino de autonomía, porque entonces no nos entenderemos. Bien, pues, esto que dijo Azaña y que a mí me parece absolutamente actual, aunque está dicho en 1932, ha servido, entre otras cosas, para que esos pretendidos analistas de la política con mayúsculas hicieran un artículo en el país hace unos días donde decían Azaña y Ortega indultarían a los sediciosos. Hace falta tener cara dura, porque para que sus oyentes y televidentes estén al corriente, al corriente, si me permite, también voy a leer un párrafo de la velada de Benicarlo de 1939, escrita por el presidente de la República, Manuel Azaña. Decía Azaña, mientras dicen privadamente que las cuestiones catalanistas han pasado a segundo término, que ahora nadie piensa en extremar el catalanismo, la generatilad asalta servicios y secuestra funciones del Estado. Encaminándose a una separación de hecho. En el fondo, es provincialismo fatuo, ignorancia, frivolidad de la mente española, sin excluir en ciertos casos doblez, codicia, deslealtad, cobarde altanería delante del Estado inerme, inconsciencia y traición. Me quedo con este último término, traición. porque siempre han sido unos traidores, ya sea a la República, ya sea a la monarquía parlamentaria. Si usted recuerda, y sus oyentes recuerdan, Esquerra Republicana de Cataluña, ahora que Pedro el magnánimo dice que hay que ir al espíritu de la Constitución, al entendimiento, pues habrá que recordar que Esquerra Republicana de Cataluña votó y hizo campaña en contra de la Constitución, hizo campaña en contra del Estatuto de Cataluña, hizo campaña en contra de aquel engendro que generó Rodríguez Zapatero de Estatuto, que también estuvo en contra. Y por último, que cuando dicen que persiguen la amnistía y la autodeterminación, que nadie se equivoque, es eso lo que efectivamente persiguen. Y el magnánimo que no copie a Alfonso V de Aragón, que por cierto era también conde de Barcelona, allí por mil cuatrocientos y pico, porque a ese sí que le llamaban el magnánimo, pero este no merece tal nombre. En todo caso, lo que nos ha metido y lo que nos está metiendo es en un bucle peligrosísimo en temas territoriales y de competencias de las distintas autonomías que o los españoles somos capaces de frenarle o nos llevará a una situación, a un callejón estrecho y sin salida que decía alguien que fue secretario general del Partido Socialista. Don José Luis Corcuera, bueno, me gustaría, aunque no tenga nada de que con este tema, una última pregunta, sobre todo sobre la ley trans. En un minuto o dos, ¿qué opina usted de esa ley trans que ha aprobado Irene Montero? A ver si no lo podemos resumir en un par de minutos. Pues mire, en menos, yo estaba más de acuerdo en lo que decía la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, pero al final y por desgracia, cuando se gobierna con gente de poco fiar, cuando se gobierna con grupos que, por ejemplo, han manifestado públicamente estar de acuerdo en negociar con el gobierno de la generalidad, la amnistía y un potencial referéndum, cuando se negocia con esa gente, pues ocurre lo que ha ocurrido con la llamada ley trans o ley de igualdad, donde el género, el género femenino, pues, si le dejan o si les dejan pasará a mejor vida. Aquellas asociaciones feministas de hace muchísimas docenas de años y aquellos, aquellas líderes que defendían la igualdad y los derechos de las mujeres, pues, se han visto defraudadas, defraudadas, como tantos españoles, sin ninguna duda, con una ley de esa naturaleza. Por tanto, es que hay pocas cosas en las que agarrarse a la gestión de este gobierno. Es que, fíjense ustedes, me pregunta por algo que es importantísimo. Pero, mire, ¿sube la electricidad una barbaridad? ¿Sube la gasolina y el gasoil una barbaridad? Oiga, y hay muchas menos críticas de los medios de comunicación hacia el gobierno de cuando había otro gobierno y subía la décima parte de lo que suben ahora. Así tenemos... Qué paradójico, qué paradójico, ¿no? Totalmente, la verdad que así tenemos el país. Don José Luis Corcuera, un fuerte abrazo y cuídese mucho. A usted, muchas gracias. Don Pío Moa, yo creo que hemos visto, ¿no?, como Sánchez dice que no va a haber referéndum, creyendo que va a poder someter a la bestia del nacionalismo, pero históricamente eso ha sido imposible porque siempre ha estado una rebeldía y una traición constante. Él no cree que vaya a someter a nadie, él está de acuerdo con eso, él tiene una visión negativa de la historia de España, como decía Julián Marías, y eso afecta también al PP, y aquí hay una cosa que siempre se olvida, los separatistas nunca han mentido, han dicho siempre claramente lo que querían y a lo que aspiraban, quien ha mentido son los gobiernos del PP y del PSOE, sistemáticamente, pretendiendo que no se enteraban y además a los catalanes, por ejemplo, y los vascos que resistían abandonándolos, han sido estos gobiernos los que han financiado, los que han apoyado, los que han defendido los separatismos, con la idea que me da igual la idea que fuera, el hecho real es ese, durante todos estos años, los separatismos, cuando llega la transición, los separatismos prácticamente no existían, eran cuatro gatos y nada más, pasaba además, porque Ortega decía muchas estupideces cuando habla de política y de historia, decía unas enormes estupideces, como pensador, era un pensador importante, como filósofo, pero fuera de eso, hay que analizar las cosas que decía y la responsabilidad que tuvo únicamente cuando volvió a la España de Franco, ya empezó, se dedicó a lo suyo y dejó de decir aquellas borradas, que decía, no existe un problema catalán desde el inicio de la historia de España, o sea, cuando llega a principios del siglo, del siglo XX, hay que leer a Cambó, hombre, dice, ¿quiénes eran los separatistas entonces? que ni siquiera se declaraban del todo separatistas, ¿quiénes eran? Dice, eran, pues, cuatro vejetes intelectuales de aldea que la gente los consideraba simpáticos, pero chiflados, cuando la guerra del 98, Cambó explica cómo ellos, dice, salíamos llenos de patriotismo catalán de nuestros centros y nos sentíamos como que no estábamos en nuestra casa, que no estábamos en nuestro país porque todo el mundo era patriota español, eso fue cambiando, fue cambiando debido a muchas cosas que no vamos a analizar, pero aquí cuando llega la transición, prácticamente el separatismo nadie piensa, casi nadie piensa en plan separatista, se dice más o menos, como decía Puyol, bueno, paciencia y a la larga independencia, bueno, a la larga, pero no era otra cosa. Ahora, desde ese momento recibieron todo tipo de ayudas y facilidades y una de las causas, una de las causas es que la OCDE era un partido un poco raro, pero la ideología que predominaba en él era la democristiana y el PNV era democristiano y Puyol era democristiano, entonces pensaron que ya no se entendería, ya no se entendería. y rojo por dentro, dicen. Sí, ya no se entenderemos, ya no se entenderemos entre todos, no pasa nada, se creían que España era una cuestión con la que se podía jugar y la verdad es que todos estos años, si no fuera por la sociedad reconciliada y próspera que dejó el franquismo, esto se habría acabado ya y actualmente estamos en un proceso ya que es peligrosísimo, puede salir por donde sea. no hay que olvidar también otro aspecto y es que en relación también con la Segunda República que no tiene nada que ver con el Frente Popular. El Frente Popular fue una alianza de separatistas, de sovietizantes, que era el PSOE, el PC y sobre todo el PSOE y de golpistas como Azaña. Azaña era un golpista. En cuanto perdió las elecciones intentó dos golpes de Estado y después realizó otro golpe de Estado entre todos que fue las elecciones fraudulentas del 36. Eso fue un golpe de Estado. Entonces, no sé, es hablar de muchas cosas, realmente hay muchísimo tema, ¿no? Entonces, la Segunda República, ahí expongo, creo que les he arruinado las conmemoraciones que tenían pensado porque ha sido bastante difundida y es muy difícil que puedan rebatir lo que ahí se dice. Pero, estamos en eso. yo cuando oigo al señor Corcuera pues me quedo un poco perplejo. Cuando dice es un error los indultos, no es un error, hombre, llevan una política muy clara y por supuesto si dice que va a impedir el referéndum es porque ya está en trámites con los separatistas para llegar a un acuerdo de ese tipo, sea con un referéndum o de otra manera, pero es para que España se convierta en una cosa distinta de la que es completamente. Al margen de la Constitución y al margen de la historia y al margen de la unidad nacional. La unidad nacional está por encima de la Constitución. La Constitución reconoce la unidad nacional, no la declara. Eso son dos cosas distintas. Pero los indultos tienen mucho que ver también con eso. Significa que el golpismo aquí es aceptado cuando viene de ciertas fuerzas y se colabora con él. E insisto, desde la transición, excepto en el periodo de Aznar con lo de la ETA, excepto en ese periodo, breve periodo, la connivencia de los gobiernos del PP y del PSOE con los separatismos ha sido total. Ha sido total. Son esos gobiernos los que nos han mentido. Incluso antes de Aznar nos mentían en relación con la ETA. Decían que no había negociaciones con la ETA. ¿Cómo va a haber negociaciones con la ETA? Hasta que la ETA decía oiga, como que no hay negociaciones, estamos en negociaciones. Esta es la clase de gobiernos que hemos tenido la que nos ha llevado a esto. Hay que entenderlo así. Ha sido un proceso largo y está llegando a una situación delicada. Bueno, incluso en el caso de Aznar, olvidándonos del tema de ETA, en donde a mí me parece que fue muy contundente y que hizo lo que efectivamente era necesario hacer. Pero, por ejemplo, Aznar, cuando llega al poder al principio, es el que le da a Puyol todo el tema. Por ejemplo, de un montón de cosas. Pero entre ellas, por ejemplo, eliminar la figura de los gobernadores civiles. Que esto lo consideró Puyol como una victoria fundamental. Porque la persona, el gobernador civil de Tarragona, por ejemplo, pasó a llamarse subdelegado del gobierno. Imagínese qué cosa más ridícula. Y, bueno, esto es un tema menor, pero evidentemente hubo cosas mucho mayores fundamentalmente de tipo económico y fundamentalmente del tipo de las competencias. Y claro, ahora, ahora lo que pasa es que estamos en un momento en el que ya tienen casi todo. Pero como tengan aquellas dos cosas que son fundamentales, la próxima intentona que hagan y que la harán porque la van a repetir, probablemente triunfen. Porque hay dos cuestiones que, en este caso, probablemente impidieron que la intentona del año 17 saliera adelante. que fue que no tenían poder judicial propio como ellos querían tener al margen del Estado, que es una cosa que les concedió Zapatero, pero el Tribunal de Cuentas decidió que no era constitucional y que, por tanto, había que eliminarlo. Y, en segundo lugar, la hacienda pública. Porque si tú controlas el dinero, si tú controlas, tienes poder sobre las finanzas públicas y no, como ocurría aquí, que te lo tenía que autorizar siempre el gobierno del Estado, el Ministerio de Hacienda, pues al final tú tienes las herramientas que son fundamentales para que eso triunfe. Claro, no tienes el poder militar, pero, en todo caso, es lo único que te queda, es el poder militar. Porque lo otro ya lo tienen todo, ya lo pueden hacer y, efectivamente, en un escenario como en el que estamos, claro, pensar que formando parte, como formamos de la Unión Europea, tú, al final, para evitar que se produzca ese golpe de Estado con esa declaración unilateral de independencia, como en el año 17, tienes que enviar el ejército a Cataluña, pues eso es complicado, es complicado, es complicado que, perteneciendo como pertenecemos a Europa, Europa vaya a decir que eso está bien, es un escenario que es mejor evitarlo y, por eso, si efectivamente no tienen todas las competencias, no tienen un poder judicial para hacer lo que consideren oportuno, sabiendo que están exonerados desde el primer momento y no tienen el poder económico, entonces será más difícil que puedan llegar a lo que ellos pretenden, ahora, se les va a dar, porque en la mesa esta, que se reunirá en septiembre, que no tienen prisa, porque ninguno de los dos tiene una prisa excesiva en llegar a acuerdos, pero ahí, al final, hay que dar cosas y, por tanto, les van a dar aquello que iba en el estatuto que aprobó Zapatero y entre estas cosas, pues estas dos que son fundamentales y, por supuesto, ahora un referéndum, ya veremos, pero como ha dicho Don Pío, lo que pretenden estos en lo que está muy de acuerdo, por ejemplo, Pablo Iglesias, es que hay que hacer un Estado diferente, esto ya no puede ser una monarquía parlamentaria, ellos van a la República confederal de los pueblos de España, confederal, ni Estado federal ni gaitas, no, no, el Estado federal es lo que tenemos ya, no, no, ellos van a una confederación de Estados, en donde estará el Estado catalán, estará el Estado vasco y estará el Estado español o algún otro Estado que se inventen, y ese es el modelo en el que ellos están pensando y a donde nos quieren llevar y vaya usted a saber si efectivamente al final no vamos a eso o a qué es lo que vamos. Pues amigos, no sabemos a lo que vamos, pero sí sabemos que el gobierno de Pedro Sánchez pues en su momento sumó a Franco y ahora quiere directamente derribar la cruz de los caídos. Voy a ponerle dos noticias, dos noticias que le van a dejar a ustedes pues un poco pasmados, una de que ya es evidente que la revancha continúa, ahí la tenemos la noticia, la revancha continúa, el gobierno recibe la licencia de obras para la sumación de los enterrados en el Valle de los Caídos, esa es una de las noticias y también quiero ponerle un vídeo, un vídeo donde fíjense ustedes cómo esta gente sigue con el run run, con el run run de la guerra civil y de los héroes de España que los llama criminales de guerra. Atención lo que dice el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Ramón Silva de Villanastrain, le llama criminal de guerra, escúchalo. Y como conclusión señala que el hecho de que a Villanastrain se le considere un héroe en vez de un criminal de guerra es algo impensable en países donde hubo desnazificación. Esa es la realidad, es un criminal de guerra al que se le está poniendo una, se le está manteniendo una calle, se le está devolviendo una calle y eso es algo indigno, eso es indigno democráticamente, lo que es una pena es que a ustedes no le indigne y claro que hay procedimientos legales, no estamos planteando saltar la legalidad de ninguna manera, les hemos explicado cómo han hecho ustedes sin recurrir a la ley de memoria histórica para cambiar el nombre de una calle, pedimos que se haga lo mismo porque es indigno volver a recuperar esos nombres que habíamos superado en el callejero, es indigno, es antipatriótico que la institución libre de enseñanza pierda una calle, el mayor movimiento pedagógico que ha habido en este país, que ha habido en España, pero qué patriotas son ustedes que niegan algo que pasó en España, que ocurrió por españoles y que nos puso a la vanguardia de Europa y ustedes lo niegan, ustedes son los patriotas de plastilina, ustedes lo único que hacen es ensalzar a esos criminales de guerra y ciudadanos, pero qué hace Ciudadanos, ustedes, los concejales que hay aquí empezaron en un partido socialdemócrata que era Ciudadanos y ahora están amparando a estas políticas anticonstitucionales, ¿saben cuál es el cambio? El cambio es solo uno, el cambio es que antes no dependían del gobierno de la ultraderecha y ahora dependen de vos. Pues amigos, teniendo aquí a un historiador como don Pío Moa que ha hecho este libro, bueno, directamente yo creo que con los mitos de la guerra civil y luego con los tres libros que hizo sobre la caída de la República puso la blanco sobre claro, pero ahora con este nuevo libro de la Segunda República Española que lo tenemos aquí que va por la tercera edición y que lógicamente aconsejamos a todos ustedes que lo compren, pues yo quiero preguntar a don Pío Moa primero, don Pío, se va a tirar o quieren tirar la cruz de los caídos, eso por un lado, por eso han empezado con estas obras la señora Calvo y lo segundo, teniendo al señor Silva diciendo que todo, bueno, le llama directamente al señor Millán Astray, le llama criminal de guerra y que todas las calles que se cambiaron pues lógicamente ya era el pasado y que otras calles como la libre de enseñanza pues son calles que son las calles que reconocen a los verdaderos patriotas es decir, bueno, se lo dejo a usted tema libre para que pueda responder tanto a lo de la caída de la Cruz de los Caídos como a este señor. Junto con ese libro he publicado hace poco otro Por qué el Frente Popular perdió la guerra que debería leer esta gente. Los verdaderos criminales eran el Frente Popular. Ese, e insisto, para entender la guerra no hay más que recordar quiénes componían el Frente Popular. Lo componían primero el PSOE y el PC. El PSOE era todavía más sovietizante que el PC. El PC era más cauto en aquellos momentos. Lo componían por supuesto anarquistas y lo componían los separatistas y lo componían golpistas como hazaña. Solamente teniendo en cuenta la composición del Frente Popular se entiende perfectamente por qué hubo guerra y qué fue la guerra. Y hoy tenemos un nuevo Frente Popular porque están los separatistas, el PSOE y una serie de ellos aliados de nuevo y haciendo verdaderas fechorías. Un verdadero golpe de Estado. Son golpistas. Entonces, curiosamente, Casado ha dicho una estupidez monumental diciendo que la guerra fue de unos que querían democracia sin ley contra otros que querían ley sin democracia. Oiga, la democracia sin ley, ¿de qué diablos está hablando? Este es el nivel intelectual de esta gente. Por supuesto, no fue así. De demócratas, los del Frente Popular no tenían nada. Y claro, han salido unos historiadores, memoriadores, los llamo yo, gente de la memoria histórica, que han dicho el país que contradecían a Casado porque decían que la guerra civil vino de un golpe de Estado. Y tienen razón, vino de un doble golpe de Estado. El primero fue en octubre del 34, planteado como guerra civil literalmente por los socialistas y los separatistas catalanes. y el segundo fueron las elecciones fraudulentas del 36. Fue un doble golpe de Estado. Después de eso, después de esas elecciones, vino un verdadero régimen de terror con cientos de muertos en cinco meses, 400 muertos, entre ellos llega, en fin, el jefe de la oposición y cosas por el estilo, incendios por todas partes. Y viene un contragolpe, un contragolpe completamente justificado y que fracasó y dio lugar después a la continuación de la guerra. Pero los verdaderos criminales son ellos. El PSOE vino aquí jactándose que era el país, era un partido con 100 años de honradez y firmeza. Primero, honradez no tuvo ni un solo año. Y lo que ha hecho es el partido más corrupto y más ladrón que ha habido en la historia de España durante el Frente Popular, durante la guerra. Bueno, robó a todo el mundo. Se llevó, dejó abandonados por completo a sus sicarios, a la gente que estaba comprometida en las checas y demás, que claro, cayeron en manos de los nacionales, fueron juzgados y fueron ejecutados legalmente muchos de ellos. En total, unos 13.000. Ellos hablan de 100.000, 200.000, son las cifras que siempre dan. No tienen nada que ver con la realidad. Va a salir un libro de Miguel Platón que estudia precisamente lo que no se ha hecho hasta ahora, que es los juicios que hubo entonces, al final de la guerra, después de la guerra. Bueno, pues estos miserables dirigentes del PSOE abandonaron a los suyos, a los chequistas, a los asesinos, los abandonaron en manos de los otros, que claro, pero ellos mismos se marcharon llevándose unos tesoros inmensos de los que antes se jactaron y que dieron lugar en México a una pelea entre Prieto y Negrín a ver quién se quedaba con ellos. Quedo con ellos Prieto, parte de ellos. Este es el PSOE. El PSOE es un partido corrupto y que lo corrompe todo, desde el Poder Judicial a la Universidad hasta las paguitas y todas esas cuestiones. Es el partido de la gran corrupción y es necesario darse cuenta de ello. Quiero decir otra cosa también. En el 2017 el discurso del Rey fue fundamental porque obligó a tomar algunas medidas, por supuesto, al mismo tiempo fueron saboteadas por Rajoy dando lugar al golpe de Estado permanente. Pero cambió la situación política. De repente millones de personas se sintieron arropadas por una autoridad superior. Por primera vez empezaron a salir las banderas españolas por todas partes. Los catalanes empezaron a protestar que habían estado siempre sometidos y engañados por los gobiernos del PP o del PSOE. Esto cambió y además apareció una fuerza nueva que es Vox. Me interesa mucho señalar la importancia que tiene esto porque Vox está hablando un lenguaje completamente distinto de estos dos partidos y está cambiando un poco la actitud de mucha gente. Vox aquí hemos tenido además representa una reacción muy necesaria de extrema necesidad como se decía esta es la extrema que tiene y teníamos aquí Ayuso por ejemplo es una persona que debería estar en Vox está en el PP gracias a eso el PP está en el PP pero no es la política del PP entonces lo que revela es que hay millones de personas que están deseando oír otro discurso y están deseando oponerse porque lo único que se puede oponer a ese referéndum ya que lo están planeando con la Hacienda y con el Poder Judicial lo único que podría oponerse es un movimiento de tipo Vox el PP y el PSOE jamás se van a oponer a ello Pues ahí tenemos las declaraciones de Don Pío Moa y amigos vamos a cambiar el tema porque llevamos todo el rato hablando de esa ley trans y atención que tenemos a Don José Antonio Vera que yo estaba hablando con él durante toda esta semana para que nos explique lo que es la ley trans y todos esos tentáculos que tiene para que ustedes amigos pues como él lo suele explicar con la elegancia habitual nos lo explique entonces le voy a leer esta noticia y a continuación le voy a ir preguntando punto por punto dice las siete razones por las que las feministas consideran que la ley trans es una aberración bueno yo creo que no solo las feministas en este caso todos los españoles los 47 millones de españoles lo primero que dicen las feministas atención dicen que la autodeterminación es un fraude de ley atención amigos pónganme ya la cámara pónganme la cara ahí lo tenemos dicen las feministas que el señor Vera lo vamos a seguir haciendo lo voy preguntando y usted me la responde ¿qué es la autodeterminación de la sexualidad y por qué es un fraude de ley según las feministas? no hombre yo creo que ellas están muy en contra porque efectivamente lo que consideran es que lo que son los derechos de la mujer y todo lo que ellas consideran que es la lucha que las mujeres han establecido durante años y años pues para diferenciarse de los hombres al final esta ley trans pues lo subvierte ¿por qué? pues porque al final resulta que hay una persona usted mismo como ha comentado al comienzo del programa va mañana y dice no es que yo ya como que soy mujer y quiero ser mujer aún vistiendo como viste y llamándose igualmente Jesús Ángel Rojo pero usted es mujer entonces claro usted pasaría a entrar en los servicios públicos en los urinarios con las mujeres jugaría en los equipos femeninos de mujeres y haría todas no vayamos adelantando porque otras cosas a las que se quejan es que claro imagínense un violador que dice que se considera mujer y va a la cárcel y iría a la cárcel con mujeres sí, sí, claro es una de las grandes contradicciones y eso lo dicen y lo dicen con mucha contundencia las feministas y yo estoy en este caso sin estar de acuerdo con este movimiento que usted denomina las feminazis porque me parece que es una exageración y como todas las exageraciones pues me parece que es una perversión y es malo pero hombre entre una cosa y otra me parece que tienen razón es que no tiene ningún sentido ahora que un biólogo dice esto no sucederá nunca dicen hay algunos comentaristas esto no va a suceder vamos tendría que ser bueno ¿por qué no? ¿por qué no? ¿puede suceder? Otra cosa otra cosa que habla dicen adiós a las estadísticas de igualdad dice por otro lado las feministas también alertan del impacto que la ley trans puede tener en las estadísticas para empezar en aquellas que sirven para analizar si la sociedad avanza o no hacia la igualdad real entre hombres y mujeres dice si los hombres se autodeterminan libremente mujeres ¿dónde está la brecha salarial? bueno esta ley es un poco tal pero claro ya las mujeres que están discriminadas porque cobran menos el techo salarial la brecha salarial el momento que se convierte en hombres eso se acabó van al registro civil se convierte en hombres y ya no hay brecha salarial sí claro entonces a lo mejor muchas mujeres bueno no lo sé claro ya no tiene si no hay brecha salarial es un cuento chino que se ha inventado aparte de que como dice don Pío Mo efectivamente no hay brecha salarial vamos no sé podría haber algún reducto de empresa desde luego en las administraciones públicas no hay ninguna brecha salarial en las grandes empresas en la mayoría que puede haber una empresa pues mire usted claro en todas partes puede haber alguna pero no es verdad que haya brecha salarial en todas las empresas yo es luego por la mía y en las que yo en todas las que he estado las mujeres y los hombres para un mismo puesto cobran el mismo dinero lo cual no quiere decir que efectivamente pues hombre no sé puede haber mujeres y hombres que desempeñen mejor su actividad y que tengan complementos etcétera en función de su productividad pero no hay brecha salarial es que no es verdad no hay sueldos para hombres y sueldos para mujeres eso es falso pero desde hace muchísimo tiempo además bueno eso está en los convenios colectivos sería un escándalo sería un escándalo pero bueno todo esto está bien decirlo y decirlo constantemente porque lo dices mucho y parece que sí que existe pues es mentira yo solo vi en Inglaterra cuando era joven estuve trabajando allí y había las chicas y los chicos cobrábamos de manera diferente cosa que tampoco pasaba en España ya eso eran los años 60 66 65 67 y es verdad ahí sí había brechas a la día había brecha porque te lo ponían allí por el mismo trabajo pues una chica cobraba menos porque se suponía que como tenían menos fuerza pues no lo hacían tan bien pero no es verdad porque la parte de los trabajos no requieren mucha fuerza pero era la costumbre la costumbre ahí bueno vamos rápido porque nos tenemos que ir a la publicidad hablan de maltrato infantil especialmente duras las críticas de este colectivo en lo relativo a los menores que podrían cambiar de género desde los 14 años pues esto es un despropósito es un auténtico porque además puedes cambiar tú fíjate que bueno lo que quería Irene Montero Montera es que puedan cambiar ya desde los 12 o sea en fin le ha faltado decir no que cambien ya a los 3 años ya pueden cambiar porque ya lo tienen claro los niños ya lo tienen claro no mire usted es un despropósito digo que el problema es que pueden cambiar de género pero de sexo no solo hay dos sexos les guste o no ahora pueden cambiar de género de género gramatical bueno cambiar de nombre que sea hay cosas así sí sí pueden cambiar pero lógicamente no bueno pero el registro te dice que eres mujer cuidado sí 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 bueno y usted hablaba de qué va a pasar en el deporte femenino no claro pues en el deporte imagínese pues al final hay una serie de hombres que ingresan en el equipo de fútbol de no sé cuántos pues es evidente por eso hay esa diferenciación siempre en los deportes entre los entre los equipos femeninos y los masculinos porque bueno tenemos unas diferencias biológicas evidentes y no a lo mejor algún día tal como están las cosas en fin nos empiezan a meter genética por todas partes resulta que llegamos a pues esto será otro mundo en el mundo actual no tiene ningún sentido si tú metes a cuatro hombres biológicamente hombres en un equipo de fútbol o un equipo de balombano o de lo que sea femenino pues al final ese equipo lógicamente desde el punto de vista físico va a estar siendo favorecido porque es evidente es una ley natural tenemos un minuto para que usted no lea lo que quiera no no esto lo que lo hemos publicado esta semana en la razón pero claro cisgénero cisgénero es eso digamos de diferentes clases lo contrario al trans lo contrario al trans hay un trans y usted y yo y don Pío en principio somos cisgéneros teoría que er conjunto de ideas que rechazan la validez de los conceptos como el género y la sexualidad y establece que ambas son frutos de la construcción social bueno esto es toda la terminología que se basa en la ley trans esto es cónyuge superstite gestante esto es la viuda a partir de ahora no se le llamará no se le llamará viuda sino se le llamará esto que he dicho que es hasta complicado luego está el nuevo neutro el nuevo neutro que es pues eso hije hije ella todos nosotros en fin periodistas somos nosotros esto nadie dice nada pues somos periodistes periodistes claro en fin bueno hay mucho más yo me he cogido aquí género fluido dice persona que no se identifica con una única identidad de género sino que va fluyendo entre varias un día por la mañana eres de una cosa y luego pues fluyes y cambia y luego pangénero y hay muchos más el último una persona que se identifica con todos los géneros simultáneamente el pangénero madre mía esto es histeria pura y aquí lo grave oye ellos tienen derecho a pensar como les dé la gana pero es que nos lo están imponiendo de una manera tiránica como podemos soportar usted piense como quiera pero no me imponga a mí su pensamiento que es un pensamiento además por otra parte porque estos de podemos tienen cuatro votos que tienen una representación muy escasa en el parlamento y van a sacar una ley con el pensamiento que ellos tienen sino lo van a imponer a todos los ciudadanos en España porque hay cosas hay asuntos que son tan delicados que necesariamente tenían que ser consensuados siempre no pues aquí se impone aquí se imponen amigos pero ¿saben qué? aquí se está imponiendo una forma diferente de gestionar los alquileres y el señor Vera lo sabe porque con arrenda ha solucionado todos los problemas a la hora de alquilar su piso alquilo sin parar todo lo que tengo no tengo nada pero bueno alquilo pues ahí tenemos el señor Vera todo su patrimonio todos sus pisos con quien alquila con arrenda amigos si quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar al alquiler están pensando en arrendar su vivienda ya está habitada pero tienes problemas de cobro no tiene tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino estas son algunas preguntas que han hecho los propietarios de vivienda y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta de 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es amigos el auténtico alquiler seguro es arrenda se lo aseguro de confianza lo digo por experiencia nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Meibos Petit para hablarnos amigos como el señor Biden quiere legalizar el pucherazo y también vamos a hablar con Don Roberto Centeno y su mensaje esa campaña que está haciendo para boicotear a aquellas empresas que colaboren con el golpismo dice que va a estar en esa campaña hasta que se acabe el golpe de estado volvemos muy rápido no se vayan no se vayan no se vayan por supuesto en esa campaña